Hola, hola, hola mis sopitas de corazón, ¿cómo han estado? Espero que estén súper bien. Hoy quiero mostrarles una receta de arroz de leche como yo la preparo, cremosita y muy exquisita. Bueno, antes de empezar quiero mandarles un saludo a la Ruta de John, agradeceré por apoyarme y seguirme en el canal. También quiero mandar un saludito muy especial a Angélica Martínez, que me ve desde mi tierra. Y quiero mandarle otro saludito especial a Melisa Bado Rivera, Llanes Morales Ríos, Maritza Prado, Gustavo Enrique Maestre, Juan Fé y Ángel Ausorio. Les agradezco de corazón por seguir mi canal y aquí vamos con la receta. Para esta delicia necesitaremos una libra de arroz, canelita, azúcar, leche, crema de leche y leche condensada. Aparte, agregamos la leche con canelita, esperamos a que herva para poderle agregar el arrocillo. Y después de agregarle el arrocillo, lo disolvemos bien, 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 que quede borrachito, borrachito. Eso así, bien, yo les veré, yo les veré que hagan bien la receta. Así, vamos mirando que no vaya a quedar pegado, que nada, lo ponemos a baja llama, dejamos que el arroz absorba la leche y que vaya quedando de esta manera, que no se haya de pegar. Aparte, le vamos a disolver la leche, toda el resto de la bolsa de leche. Con mucho cuidado no ir a hacer reguerillos. Y le agregamos también la crema de leche y por último la lechera. Lo más rico, lo que más le gusta a todo el mundo, el dulce. Lo revolvemos muy bien para que la lechera se disuelva. Y esa mezcla se la agregamos al arroz que ya tenemos listo. Le agregamos toda la mezcla y empezamos a disolver. Este arroz está quedando una machera, los veré haciendo esta receta. Es muy rica y práctica para una tarde fría, así, servirlo calientico. Dejamos que herva para que ya se pueda servirlo. Y así nos queda este delicioso arrocillo con leche condensada. Creemos dicho, tres leches. Ustedes si quieren le agregan uvas pasas, coco rallado, lo que quieran. La abuela como quieran, se lo quieran comer, pero esto queda una delicia. Espero que les haya gustado esta receta fácil. Bye, los quiero mucho. Bueno mis sopitas, espero que esta receta les haya encantado. Agradezco nuevamente por su apoyo. Gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye, un beso.